A ti de eso me encanta de ti, a lo callada más provocas Dile ese idiota que no es dueño de ti Y que por las noches hay otro hombre que te toca Sabes que te besa, que te hace el amor, que te llega a donde el no Soy una aventura de dos, sin tiempo de reloj Si te enamora el culpame no soy yo Que te besa, que te gase el amor, que te llega a donde el no Soy una aventura de dos, sin tiempo de reloj Si te enamora el culpame no soy yo Y esa mirada cuando yo te conocí Fue muy sexy esa boca Si supiera lo mucho que pienso en mí A ti de eso me encanta de ti, a lo callada más provocas Dile ese idiota que no es dueño de ti, baby Y que por las noches hay otro hombre que te toca Que te besa, que te hace el amor, que te llega a donde el no Solo una aventura de dos, sin tiempo de reloj Si te enamora el culpame no soy yo Y que te besa, que te hace el amor, que te llega a donde el no Solo una aventura de dos, sin tiempo de reloj Si te enamora el culpame no soy yo Que te besa, que te hace el amor, que te hace el amor, que te llega a donde el no Solo una aventura de dos, sin tiempo de reloj Y que te besa, que te hace el amor, que te hace el amor, que te hace el amor, que te llega a donde el no Solo una aventura de dos, sin tiempo de reloj Si te enamora el culpame no soy yo Paso, paso ahí al colon Paso ahí al colon Paso a cualquier的人 Paso ahí al colon